Vamos a acabar con un tema que entre poco lo tendréis en nuestro YouTube. Se llama cazadora de escorpiones. Y es una cazadora que caza escorpiones muy malos y muy grandes. De eso va el tema. ¡Vamos con ello! Bajo la piel tengo un imán que caza escorpiones en la oscuridad. Bajo la luz y bajo el cristal no pierdo la estela que déjala andar. Lo veo asomar, veo su sombra, ataque a inocentes imponiendo su norma. Ya noto su hedor y eso me gusta. Tengo ganas de sangre y nada me asusta. Y cuando todo pasa, esto es lo que queda. Nos catamos mutuamente, así empezó la guerra. Cuando todo pasa, esto es lo que queda. Como dos animales, cuerpo a cuerpo en la arena. ¿Qué puede salir mal? Que me pique un escorpión con su arma más letal. A puras penas llego. El cabrón lleva al canto, ya voy notando su veneno. ¿Qué puede salir mal? Será mejor que contratar, que esto no tengo que expulsar. Voy notando el poder. Mi mirada se ilumina en todo blanco. Sayonara, baby. Sigo la casa, por el camino. Me encuentro de todo, menos lo que estimo. Bajo este sol, lo empiezo a notar. Se me eriza el bello. Lo siento muy cerca. Es el más grande. Él es el rey. A temor y de inocentes, marcando su ley. Su mirada se clava en la mía. Ya me tiene ganas. Aquí empiezo otra partida. Y cuando todo pasa, esto es lo que queda. Nos cantamos mutuamente. Así empiezo la guerra. Cuando todo pasa, esto es lo que queda. Como dos animales, cuerpo a cuerpo en la arena. ¿Qué puede salir mal? Que me pique un escorpión con su arma más letal. A puras penas llego. El cabrón lleva al canto, ya voy notando su veneno. ¿Qué puede salir mal? Será mejor que contraataques. Solo tengo que expulsar. Voy notando el poder. Mi mirada se ilumina y todo blanco. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sayonara, baby. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!